Hola, soy Jorge Sobrero y estamos acá junto a Susana Swander para hablar del Tai Chi Chuan, el poder de la suavidad. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Realmente es un gusto el primer contacto que vamos a tener. Vamos a intentar darle la parte teórica, algunos fundamentos para que ustedes puedan por ahí entender, pero lo más importante es que vamos a poner el cuerpo. Ya desde hoy ponemos el cuerpo con la práctica de algunos ejercicios del Tai Chi Chuan y el poder de la suavidad. Muy bien, como dijimos, el Tai Chi Chuan se lo conoce también. Como el arte de las trece posturas. Estas trece posturas están formadas por ocho movimientos, ocho poderes energéticos que se pueden desplazar en cinco direcciones diferentes. Ahora vamos a pasar a explicar y a mostrarles cada una de esas ocho posturas y al final vamos a realizar una pequeña forma en la que cada una de ellas se encadena. Esta postura que está ejecutando Laura se llama Pong, representa la expansión, representa el telegrama cielo, el inabarcable. Esta postura parcialmente se practica para rechazar un ataque y terapéuticamente ese bombeo que ustedes ven de expansión, contracción, ayuda a que el tórax también se expanda y se comprima. Ese bombeo abre la coronilla y de esa manera ingresa volúmenes de Chi al cuerpo, fortaleciendo nuestra autoestima, fortaleciendo nuestro poder de decisión, nuestra capacidad para generar nuevos proyectos, en fin, no, da más Chi. Walter está mostrando la segunda postura que se llama Lu, que representa la tierra. La tierra es lo nutritivo, lo que nos protege, nos da de comer, nos viste. Lu, si ustedes ven en el gesto de comprimir, comprime a la altura del estómago, un centro, una cavidad de acupuntura que regula todas las funciones digestivas. Du es ceder en las artes marciales, es dejar pasar un ataque. Por eso también nos ayuda y nos capacita para nuestro propio trabajo de la humildad. Laura está mostrando Chi, representa el tridama agua. Como expresión marcial es presionar. El agua es suave, se amolda, pero en su pasar todo lo rodea y todo lo puede arrollar. Como función terapéutica, Chi trabaja sobre los riñones, sobre las soprarrenales y los órganos sexuales. En sí trabaja sobre la energía vital. Se dice que practicar Chi ahuyenta los miedos. Susana nos está mostrando Ann. Ann representa al fuego, el poder arrollador del fuego. Como terapéuticamente sirve para limpiar tensiones del pecho, de la garganta, de los brazos. Saca hacia afuera las tensiones que provocan ansiedad y angustia en el pecho. Los chinos dicen que practicar esta postura aclara la mente, porque en el pecho, en el corazón, se aloja la mente sabia. Walter está mostrando Liu, que representa el tridama trueno. El trueno, como una fuerza introspectiva, aparece y todo cambia. Todo cambia. Parcialmente, esta posición implica partir, como claramente se van los movimientos. Partir la raíz o partir un segmento de un oponente. Terapéuticamente, partir sirve para revitalizar el cuerpo, dar capacidad de reacción y generar cambios hacia nuevos rumbos. Laura está ejecutando Chi. Chi es el poder del viento, que cambia de dirección, sobreospecí a mente. El viento, como aplicación marcial, implica dar un tirón y hacerle perder el eje, el equilibrio a tu oponente. Pero terapéuticamente, el viento nos ayuda a la toma de decisiones, a poder ordenar la mente y poder decidir. Trabaja sobre la vesícula biliar y el hígado, que nos expanden en la vida. Susana está mostrando sou. Sou es golpe de codo. Representa el trilrama lago, la calma del lago. Parcialmente, como ustedes ven, es un golpe de codo o se puede usar el codo para defenderse, etc. Y terapéuticamente, lo que hace es aumentar la inmunidad del cuerpo. Aumenta la inmunidad del cuerpo, a través de expandir la espalda, que es por donde nuestra energía defensiva se abre y sale al exterior. Susana, otra vez, está mostrando el caos. El caos es como dar un toquetazo. Representa la fuerza de la montaña, la estabilidad. Nosotros, a través de apoyar el hombro en el oponente o la cadera, tratamos de desarraigarlo, de que pierda su equilibrio. Terapéuticamente, para poder ejecutar caos, necesitamos conectar el cuerpo y la mente. Y eso nos da estabilidad y equilibrio. Ahora Jorge, nos está mostrando la unión de todos los ejercicios que hemos hecho anteriormente. Anímense, pueden practicarlo. Es importante animarse y practicar con la respiración. Solo fluir. ¡Gracias! ¡Gracias!